Hola, buenos días. Mientras amanece a mi espalda aquí en Valparaíso, en este último reporte meteorológico, porque mañana salgo de vacaciones, les comento que Valparaíso amaneció totalmente despejado con una temperatura mínima de 13.5 grados a las 7 de la mañana y durante el día la temperatura irá subiendo hasta llegar a los 21 grados en el litoral, bastante más alta la temperatura hacia la zona del Valle Central, 25 a 26 grados y la precordillera 29 a 30 grados. Tenemos un aviso de marejadas vigente, el cual no ha sido tan intensa como se esperaba, pero está presente, hay que tener resguardos. Hacia el resto de la semana continuaremos con estos cielos despejados y con temperaturas que bordean los 20, 21 grados en el litoral y temperaturas de 25 hasta los 30 grados en el interior. Que tengan un excelente día, una excelente semana y será hasta marzo. Nos vemos. Chau, chau.